Internacional Gran Bretaña. Rilley nació en un parto prematuro, pero para la ley era un aborto y lo dejaron morir. Rilley Goyer nació a las 22 semanas y tres días de gestación. Era un bebé prematuro extremo, pero respiraba por sus propios medios. Sin embargo, los médicos del Hospital Cardiff de la Universidad de Gales se negaron a asistirlo y lo dejaron morir porque según la ley británica, antes de la semana 24 no hay nacimientos sino abortos. Rilley nació respirando independientemente en la madrugada del 29 de diciembre del 2013. 90 minutos después de su nacimiento falleció en el Hospital Cardiff de la Universidad de Gales en el Reino Unido. Emma Jones y su esposo, Chris Goyer, presentaron una petición firmada por 2.759 personas a los médicos que integran la asamblea del comité de peticiones para que asistan a los bebés que nacen a las 22 semanas y muestran signos vitales. Emma Jones recibió las disculpas del Centro de Salud y dijo estar convencida de que un cambio en el procedimiento contribuirá a que otras madres que están en su situación no sean ignoradas ni olvidadas en el futuro.